número real. No es oficial. Exacto, pero vamos a ver qué nos dice nuestro amigo Germán Romero, que es director del Departamento de Estadísticas y Tendencias del Centro de Almaceneros y Comerciantes Minoristas de la Provincia de Córdoba. Como siempre, Germán, un placer hablar con usted de estos temas que nos amargan, pero que hay que conocer. ¿Cómo estamos? Ricardo, Fernando, un gusto en saludarlo a ustedes, a todo el equipo y por supuesto a los que le vienes de Auge. Un placer tenerlo como siempre con nosotros, Germán. Un gusto, un gusto en serio. Germán, ¿los cálculos darían más o menos un porcentaje cercano a lo que espera la libertad de avanza? ¿20% como se dice de inflación mensual? Bueno, a ver, nosotros estamos culminando hoy el informe económico y social del mes de enero. Nuestros estudios indican que la inflación del mes de enero se ubicó en torno al 24%, tiene diferencia de algunos puntos hacia arriba. Sin embargo, marca una desaceleración por respecto a lo que nosotros teníamos en cuanto a diciembre, ¿no? De esa aceleración que está comparada con un mes extraordinariamente alto como lo fue diciembre, seguimos con niveles muy elevados de inflación. No solo que estamos en dos dígitos, sino que estamos superando el 20%. Los alimentos volvieron a aumentar casi un 25%. Se movieron, por supuesto, los rubros que son del periodo estival, como hoteles y restaurantes, esparcimiento y demás. También lo hizo indumentar y calzado, pero obviamente que el rubro de mayor ponderación, de mayor implicancia por la sensibilidad que tiene, es el rubro alimentos y bebidas sin alcohol, porque decía que había aumentado un 25%, donde se destaca principalmente la suba del 30% en promedio de los productos lácteos, como es la leche fluida, el dulce de leche, la manteca, los yoguris y los quesos. A ver, digo, la canasta básica total, que va a delimitar la línea de pobreza para lo que fue el mes de enero para una familia de tipo, se ubica en torno a los 670, 680 mil pesos. Es el doble de lo que es un salario promedio hoy en Argentina, y quizás un poco más. Ciertamente, esto no hace más que, por supuesto, sucumbir bajo la línea de pobreza a miles de familias de Argentina, incluso trabajadores y trabajadoras en blanco. Claro, claro. Incluso matrimonios, parejas, que trabajan los dos en blanco y están por debajo de la línea de pobreza. Por si hablamos nominalmente de números, por lo que pueden llegar a cobrar del salario de cada uno. Te quiero consultar, Germán, ¿en qué rubro se desplomaron las ventas? Que hayan notado que, bueno, por el incremento la gente decidió prescindir, ¿no? Y dejar de comprar directamente. ¿En qué rubro en particular? Bueno, a ver, los rubros en general de indumentar el calzado vienen, caída libre, lo que es las ventas. Tengo que hablar siempre, vamos a hablar del rubro más sensible, que es el que representamos nosotros, donde los comercios de proximidad que venden alimentos, esto es almacenes, carnicerías, verdurerías, poderías y fiambrerías, hay una caída de ventas del 24% de enero de 2024 respecto a enero de 2023. Y la caída sería aún más dolor. Lo que ocurre es que mucha gente que el año pasado vacacionó durante enero de 2023, no lo hizo durante enero de 2024, e hizo que las ventas, digamos, no siguieran cadastro, pero la realidad dice que la caída de ventas en volumen está en torno al 28 o 30%. Germán, este porcentaje que se está barajando desde la libertad avanza, A mí me gustaría que desde la mirada de ustedes, si es un número bajito como para no asustar a toda la población, o realmente, según la mirada de ustedes, realmente la libertad avanza considera que es un 20% real. Quiero decir con esto, ¿ustedes creen que les están hablando con la verdad a la gente, o es un número como para anestesiar la realidad? No, bueno, Alejandro, nosotros la verdad que ha venido haciendo el INDEC un buen trabajo, entendemos, por el momento entendemos que son las cifras. Obviamente, cuando hay diferencias con lo que nosotros medimos, digo, por allí se puede acomodar en función en los próximos meses, porque la dispersión de precios, hay un tema que es fundamental. Muchas veces, digo, se mide hasta el día 25 un organismo, nosotros hacemos dos mediciones mensuales, una hasta el 15 y otra del 15 hasta el 30, donde los precios van fluctuando. Por allí, si no se toman todos los precios, indefectiblemente no se toman al finalizar la fecha, puede haber una diferencia. Seguimos creciendo por ahora en el INDEC que es un trabajo serio, lo que sí, por ejemplo, nos alarmó, esto que entendimos que el gobierno nacional pretende para el mes de febrero, donde claramente va a ser mayor la inflación por el impacto del precio de tarifas y servicios, hay una intención de desdoblar la inflación, es decir, bueno, esta es la inflación y esta es la inflación con tarifas y servicios, para que quede claro cuál es el trabajo que está haciendo el gobierno y demás. Las personas entendemos que la inflación es solo una, más allá que nos expliquen, a ver, sería combustible, alimentos, y bueno, alimentos aumentaron 12, y la carne y la leche aumentaron otros 12, pero el 24 es relativo, digo, no hay que empezar con eso, la inflación es una, sea por tarifa, sea por combustible, la inflación es solo una, el salario va adicuándose en ese porcentaje de inflación, pero vuelvo a tu pregunta, Alejandro, nosotros entendemos que el INDEG está haciendo un buen trabajo, pretendemos que siga bajo el mismo camino, no, acá sobre todo tiene que primar la verdad, para que de una vez por todo podamos hacernos todos responsables, principalmente a quienes le concierne la responsabilidad de atender las demandas que hoy necesita la población en general, la iglesia ha sacado un comunicado hace un par de horas, donde realmente toma la altura de la realidad esencial, donde la comida está en juego, donde mucha gente, que nosotros, ustedes saben bien, que venimos haciendo nuestra encuesta de hogar, y venimos denunciando, anunciando de que las familias realmente tienen serias dificultades para alimentarse, Argentina tiene que empezar a hablar sin temores, porque no hay nada peor que tener temores, a hablar de hambre, a hablar de indigencia, indigencia oculta, cuando en realidad están los trabajadores en blanco, registrados, que no les alcanza el sueldo, no van a ser asistidos por el Estado, y no es quizás por la línea de ingresos, pero hoy hay dificultades para alimentarse, los precios siguen subiendo, porque no se cumple, a pesar de que han mermado un poco, no se cumple aquel principio económico que dice cuando cae la demanda, el precio de la oferta baja. Acá en Argentina, el alimento está cartelizado, y tenemos dificultades para que se cumplan esas reglas básicas de la economía. Los precios, si fueran por la demanda, deberían haberse retotraído, no solo la carne vacuna, sino todos los alimentos en general, productos de higiene y limpieza, indumentaria también. Pero, sin embargo, no se cumple ese parámetro. Guau, qué interesante opinión, Germán. En algunos casos hubo algunos recortes, ¿no?, de precios, de carnes, pero fue en enero, fueron los primeros días de enero, por la suba que tuvo en diciembre y la caída abrupta. Aún así, todo quedó muy por encima de lo que creo que se podía arreglar, ¿no?, con el poder del salario. Bueno, te quería preguntar también acerca del horizonte, un poco. Se habla de un segundo semestre ya con inflación de un dígito. ¿Qué piensan ustedes al respecto? Bueno, a ver, es difícil prever lo que va a ocurrir. Ciertamente, nuestra protección de inflación para el 2024 es 280%, bastante más de lo que pueden anunciar algunos de los consultores que el mismo gobierno ansía llegar, ¿no? Nosotros interpretamos que la inflación de un solo dígito va a llegar recién en agosto, pero vamos a tener en este primer trimestre muy cercano al 20%, después irá descendiendo cerca del 15%, un poco más elevado, irá bajando, pero si sumamos esos porcentuales o vamos aplicando todos los meses esos porcentajes, no hay forma de que la inflación sea de 200 o 200%, culminando en diciembre con una inflación del 11%. Pero todo es teoría. No hay un plan que nos indique que la inflación va a ser gradual, va a bajar y por qué va a bajar. Todo por ahora son expresiones de deseo más que una puesta en práctica, ¿no? Si es por caer la demanda, decía yo recién, con las empresas argentinas, las pocas empresas que manejan todos los productos en general, lamentablemente, no va a ocurrir. Ahora, si hay un plan que todavía no lo conocemos a ciencia cierta, veremos el plan y podremos analizar siendo un poco más categórico. Por ahora, es lo que podemos proyectar y ver y prever lo que nos permite esta economía. Germán, para despedirnos, a mí me gustaría una reflexión suya y de verdad agradecerle como siempre, siempre la noticia de cuánto se acercaría el porcentaje de la inflación en cada mes. Los argentinos, los que tenemos varios años, nos hemos dado cuenta de que ante las peores crisis, después viene una etapa como de calma o de crecimiento. Nos pasó a tener una hiperinflación bestial que estábamos en los primeros puestos del mundo y después lograr una tranquilidad en cuanto a lo económico. Suponiendo que, como dice usted, en agosto llegara la inflación de un dígito al mes, ¿cómo cuidamos desde nuestro lugar esa joya que nos cuesta llegar a encontrar? La inflación de un solo dígito. ¿Cómo hacemos para mantenerla así? Y la verdad es que es muy difícil. A ver, la economía había que detener lo que se estaban entregando, la emisión monetaria es real y está bien, pero el problema es que arrancamos con un piso de 45, 47% de pobreza que sin duda hoy se ha agigantado. Entonces, digamos, ¿cómo vamos a hacer para sostener una inflación de un dígito sin emisión cuando vamos a tener seguramente, y o cada vez me equivoque, pero una pobreza superior al 70%. Digo, esa pobreza hay que atenderla. La indigencia hay que atenderla, la gente no puede estar sin alimentarse. A lo mismo lo hace con alimentarse. Entonces, uno tiene que pensar que llegado cuando el agua llega al cuello y efectivamente no va a quedar otra porque digo, ojalá se puedan crear fuentes laborales para atender esa demanda. Pero aquellos que tienen un ingreso, dos ingresos, digo, hay que sumar un tercer trabajo. Aquellos que no tienen trabajo, ahí están, dadas las condiciones con una caída de consumo en general para generar fuentes de trabajo, entonces es así donde realmente nos llenamos de interrogantes. La teoría es buena, pero la realidad, si estuviéramos hablando de un 8% de pobreza, incrementar un 10% y después se ve cómo se hace. Pero es muy difícil entender cómo se va a hacer esa emisión. Digo, está perfecto, el manual dice que tiene que ser así, que todos debemos ajustarnos, pero no se puede ajustar lo que está ajustado y lo que está deprimido, que es el consumo, sobre todo de los alimentos básicos. Entonces, ciertamente, a ver, el argentino nunca pierde la esperanza, entonces digo, hay una particularidad que tenemos, no paramos con la esperanza, sabemos que Argentina ha sido cíclica, como vos lo referenciabas recién, de la hiperinflación, distintas crisis, efectos taquiles, efectos tangos, taipirinia, todo eso lo hemos sorteado de alguna u otra manera. Ojalá tengamos la fortuna de encontrar el camino, pero principalmente hay que atender a quienes más lo necesitan. Esta vez ya no hay lugar para hacer más agujeros en el cinturón, va a haber que buscar otro recurso. Germán, un abrazo gigante, gracias por su tiempo y por estos conceptos que vivimos. Otro para ustedes, le agradezco a su disposición, que tengan un buen día. Un abrazo gigante. Hasta la próxima. Germán Romero, del Centro de Almaceneros y Comerciantes Minoristas de Córdoba, estábamos analizando esto, la libertad avanza, dice que sería una inflación de un 20%.